¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí en la colonia Versalles, justo aquí donde se encuentra el Hotel Suite del Sol, en donde hay fuerte movilización del personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. Se trata de una fuga considerable de gas aquí en el hotel que ha sido post-detectada por el personal del Cuerpo de Bomberos, gracias a los reportes, a los números de emergencia, personal de seguridad pública municipal, también ha llegado aquí a este lugar, quien ha procedido a coordinar, ha acordonado el sitio y ha solicitado la presencia de personal paramédico, de acuerdo a lo que comentan. Es una fuga considerable, es una fuga considerable aquí en el Hotel Suite del Sol, el cual incluso ha sido evacuado el Suite del Sol para evitar alguna situación mayor. Elementos de la policía municipal fueron alertados que se había registrado una fuga considerable aquí en este hotel e inmediatamente, pues bueno, se activaron los números de emergencia, rápidamente llegaron elementos de seguridad pública municipal a este sitio y también seguidos por paramédicos de protección civil y bomberos, quienes, pues bueno, recibieron la orden de que el hotel fuera evacuado para evitar una situación mayor. Mientras tanto, el personal de bomberos se encuentra realizando lo correspondiente, están tratando de ubicar la fuga considerable de gas en esta zona. Se alcanza a observar cómo están siendo evacuados, pues, los huéspedes de este hotel, el Hotel Suite del Sol. Mientras tanto, el personal de bomberos se prepara para ingresar por la parte trasera. De acuerdo a lo que comentan, es una fuga considerable de gas, pero hasta el momento se desconoce qué es lo que lo ha generado. Y elementos de seguridad pública municipal están acordonando otra parte del hotel. Vamos a acudir a este punto. Está siendo acordonado el ingreso al hotel, tal como usted lo tiene aquí a la vista. Y de los hechos se ha sido enterado el agente del Ministerio Público en turno. Sí se siente, sí se percibe el fuerte olor a gas en esta zona. Y hasta el momento, como les repito, están los elementos del cuerpo de bomberos, se están tratando de ubicar en qué parte, en qué parte de este hotel es donde se está registrando la fuga. Hay fuerte movilización del personal del cuerpo de bomberos. Está cerrada una de las calles aledañas aquí a la calle Francia. Y están retirando a todas las personas que no pueden estar aquí en el ingreso. Van a estar retirando incluso los vehículos. Y están preparados con el equipo necesario. Vamos a hacer un acercamiento para que usted observe cómo está el personal de bomberos coordinándose. Si se percibe el fuerte olor a gas, nos vamos a tener que retirar un poco. De momento se desconoce ante qué situación se encuentran los elementos de bomberos. Quienes se encuentran en la parte posterior del hotel. Otros han ingresado. Incluso han colocado una escalera para poder atacar la fuga. En caso de que sea necesario utilizar una línea de agua. Y los elementos de seguridad pública municipal, pues bueno, están acordonando aquí a esta zona. Se siente muy fuerte el olor. Se encuentra una ambulancia del cuerpo de bomberos. Se encuentran dos unidades de bomberos también. Y una de protección civil. Y los elementos de seguridad pública que se encuentran tomando conocimiento de esta situación. Como les repito, el hotel Fil del Sol ha sido evacuado. Ha sido evacuado para... Con forma... Con la manera de seguridad, pues... A fin de que el personal de bomberos pueda realizar lo correspondiente. Ahí se observa uno de los elementos que va ingresando por la parte trasera. Y desde ese punto van a atacar la fuga. Mientras tanto ya en la parte de adentro se encuentra el personal de bomberos realizando lo correspondiente. Se alcanza a escuchar un fuerte zumbido, por así decirlo. Es un tanque de gas, uno de los tanques de estacionario. Y bueno, esto ha generado pues que el personal de bomberos se active. Este realizando lo correspondiente. En la parte de adentro, como les repito, se encuentran los elementos del cuerpo de bomberos y protección civil. Con el equipo especial, es para tratar de controlar esta situación. Es una fuga considerable de gas en el hotel Fil del Sol. Esto es aquí en la colonia Versalles. A consecuencia de esto, pues ha sido evacuado. Ha sido evacuado tanto el personal que labora en este hotel, como los huéspedes a manera de seguridad. La calle ha sido cerrada. La calle aledaña a lo que viene siendo la... La calle Francia ha sido cerrada como manera de seguridad, manera de seguridad. Y el sitio se encuentra acordonado. Porque así lo ha solicitado el personal de bomberos que se encuentra dentro de esta zona, tratando de controlar la situación. ¿Qué calle es esta? Liverpool. La calle Liverpool que se encuentra cerrada, tal como les comentamos. Liverpool y Francia. En esta zona se encuentra cerrada como manera de seguridad. Y ahí van los elementos del cuerpo de bomberos a ingresar por la parte trasera para poder controlar la situación con todas las medidas de seguridad. Esto sucede en estos momentos aquí en la colonia Versalles. Esto es en el cruce de Francia y Liverpool, en donde los elementos del cuerpo de bomberos han sido enterados acerca de una fuga considerable de gas aquí en el hotel Suite del Sol. La consecuencia de ello es que se ha procedido a acordonar el lugar, se ha procedido incluso a evacuar esta zona para evitar alguna tragedia. Mientras tanto, el personal de bomberos se encuentra aquí atento para cualquier situación que sea necesaria. Es decir, no todos pueden estar cerca de este lugar, de este punto donde se encuentra el riesgo. Y los demás están atentos y listos para que en caso de ser necesario entrar en acción. El personal de seguridad pública municipal está tomando conocimiento de los hechos, porque así lo ha ordenado el agente del Ministerio Público que han sido enterados de los hechos. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los vamos a dejar con esta imagen y en un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Si usted tiene que circular por cualquiera de estas calles, hágalo con precaución. Se encuentra el personal del cuerpo de bomberos trabajando en una fuga considerable de gas. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.